Ritmo Palpito, 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 palpito cada vez que te veo Palpito, palpito y me derrito, cada vez que te veo bailar Palpito, 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 palpito de amor y deseo Palpito, palpito y palpito, tu belleza me hace palpitar Es que eres realmente hermosa, graciosa, divina y sensual Tu boquita me recuerda a una rosa y mi sueño es poderla besar Es que eres realmente hermosa, como tú no hay otra igual El Señor te hizo maravillosa, maravillosa por delante y por detrás Palpito, 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 palpito cada vez que te veo Palpito, palpito y me derrito, cada vez que te veo bailar Palpito, 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 palpito de amor y deseo Palpito, palpito y palpito, tu belleza me hace palpitar Ritmo K Palpito, 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 palpito de amor y deseo Palpito, palpito, palpito cada vez que te veo Palpito, palpito y me derrito, cada vez que te veo bailar Palpito, 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 palpito de amor y deseo Palpito, palpito y palpito, tu belleza me hace palpitar Es que eres realmente hermosa Es que eres realmente hermosa, graciosa, divina y sensual Tu boquita me recuerda a una rosa y mi sueño es poderla besar Es que eres realmente hermosa, como tú no hay otra igual El Señor te hizo maravillosa, maravillosa por delante y por detrás Palpito, 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 palpito cada vez que te veo Palpito, palpito y me derrito, cada vez que te veo bailar Palpito, 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 palpito de amor y deseo Palpito, palpito y palpito, tu belleza me hace palpitar Palpito, palpito y palpito de amor y deseo Ritmo çok Revilla Records, la marca de los éxitos